Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento vamos a tratar de analizar lo que ha sido esta escarcelación de Lorenz Salete, una expatriación. Para ello vamos a hablar también con la abogada defensora de los derechos humanos, coordinadora de la Coalición de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos, acá en Venezuela, en Leonora Costa, quien, bueno, también abogada defensora de Vilca Fernández, también que ha manejado estos casos donde también ha existido apropiación. Recordemos que ya van más de cuatro casos, doctora, para que también nos pueda explicar la cantidad. Sí, hemos visto cómo en Venezuela se ha convertido en una política del destierro. Vemos la pérdida del Estado de Derecho. Cada día hay menos instituciones, mejor dicho, a las cuales acudir y más instituciones que están fuera del marco de la legalidad. El día de ayer observamos cómo la Comisión de la Verdad señaló que había recomendado una serie de medidas cautelares a favor de Lorenz Salete y que en el marco de estas medidas, por decisión propia, él había salido del país. Vemos cómo desde el gobierno, desde estas instituciones del paraestado, se actúa de manera que se violan los derechos humanos de los venezolanos y que se viola el artículo 50 de la Constitución. El artículo 50 de la Constitución, cuando habla del libre tránsito de los venezolanos, se refiere a la prohibición expresa de cualquier acto del poder público de entrañar a un venezolano en su territorio, que es lo que estamos viendo hoy. Como bien señaló Vilca Fernández, no estamos hablando de que a Lorenz Salete o Vilca fueron liberados, sino que fueron desterrados. Fueron desterrados, al igual que sucedió en el caso de Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, quienes como condición para la libertad tuvieron que irse del país, uno a España y otro a Estados Unidos. Lo que vemos en esta situación es la pérdida del Estado de Derecho, del Estado Democrático y cómo cada vez operan más estas decisiones en las cuales o es destierro o es la vida. Nuestros presos políticos, los perseguidos en Venezuela, están sometidos no solo al destierro, sino que la otra opción es la muerte, el asesinato, como pasó en el caso del concejal Albán. Vemos cada vez un deterioro mayor de la situación de derechos humanos en Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha mostrado su preocupación y ha pedido que en Venezuela se haga una visita. ha solicitado a la alta comisionada que visite a Venezuela para constatar esta situación, situación que nosotros apoyamos, que se venga a Venezuela, que venga la alta comisionada y pueda constatar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Además, desde la coalición y otras organizaciones, tanto académicas como derechos humanos, estamos solicitando que se abra una investigación internacional imparcial sobre la muerte del concejal Albán y, además, sobre los destierros que han sido dictados. Fíjense que estas decisiones no son anunciadas por los órganos de justicia. Después que las personas son liberadas, en este caso desterradas, uno va al tribunal y puede observar cuáles son las supuestas medidas sustitutivas de libertad. Pero en realidad son anuncios del gobierno, a través de esta Comisión de la Verdad, que se ampara en una constituyente que no ha sido aprobada por los mecanismos legales y constitucionales establecidos en Venezuela. Doctora, ¿bajo qué marco legal se toman estas decisiones? Porque en el comunicado que se leí ayer a través de Venezolana Televisión se decía que fue un acuerdo entre la Comisión de la Verdad y los tribunales venezolanos. Pero si no está enmarcado en la Constitución el destierro, ¿bajo qué marco legal se están tomando estas decisiones y cuál es el motivo? Sí, está fuera del marco legal, por supuesto, del marco constitucional. Para empezar, la Comisión de la Verdad está fuera del marco constitucional, ya que no está establecido en nuestra Constitución. Y en vez de aplicar el artículo 50 o el artículo 49, que está referido al derecho a la defensa y al debido proceso, lo que se aplica es un destierro prohibido por nuestra Constitución. Prohibido por nuestra Constitución. Y vemos cómo hoy actúa un paraestado. Las instituciones, los órganos del poder público, que deberían ser el poder judicial, el poder legislativo, vemos cómo unos están secuestrados por el gobierno y que cumplen instrucciones directas como el poder judicial, como la fiscalía, y vemos cómo la Asamblea Nacional, único órgano legítimo, es anulado por el gobierno nacional, persiguiéndolos, encarcelándolos, como el reciente caso del diputado Juan Requesén. Y tenemos aquí una serie de situaciones contrarias al orden interno, a la Constitución, a las leyes, pero también contrarias al orden externo. En el derecho internacional, vemos cómo ya hay un examen preliminar de la Corte Penal Internacional, de la fiscalía ante la Corte Penal Internacional, para revisar la situación en Venezuela. Y estas situaciones de persecución, encarcelamiento, destierro, desplazamiento forzoso de venezolanos, que por pensar diferente, son expulsados del país voluntariamente, vemos cómo estos tipos encajan en delitos de lesa humanidad, establecidos por el Estatuto de Roma, en su artículo séptimo. También quisiéramos saber, sobre también las condiciones de los presos políticos en este momento en Venezuela, también las personas, luego de esta... Hay muchísimos rumores también de algunas posibles liberaciones en las próximas horas. ¿Qué sabe también de...? Sí, en Venezuela se contabilizan alrededor de 400 presos políticos. En el último conteo que hicimos el lunes 8 de octubre, estábamos hablando de 400 presos políticos. Aquí hablamos de destierro-muerte. ¿Por qué? Porque esos 400 presos políticos están en riesgo. Su vida está en riesgo. Su integridad física está en riesgo. Y por eso desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y desde otras plataformas como Proyecto Libertad, hemos pedido su libertad. Hay rumores de que vendrán nuevas líneas liberaciones en vista de que la Comisión de la Verdad que ha instaurado la Asamblea Nacional Constituyente dice que sigue trabajando y en vista de la visita del secretario de Estado para Iberoamérica, Pablo de la Iglesia, quien acompañó a Loren en su viaje a España, se señala que este funcionario estuvo en Venezuela, que estuvo reunido con el gobierno y que es probable que se den otras liberaciones que se están estudiando en la Comisión de la Verdad. Estamos atentos a las próximas horas que se puedan dar otras liberaciones de estos 400 presos políticos. Doctora, ligado a la pregunta de mi compañero, ¿en qué condiciones están hoy quienes se han denunciado están aislados? Porque se habla de que Baduel tiene más de dos meses que no lo ve su familia, Caguaripano también, en semanas recientes la familia decía que no había podido verlo ni saber de él. ¿Cuántos presos hay el día de hoy aislados? ¿En qué condiciones están ellos? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? También el caso de la última de la doctora que cargaron en Bolívar también. Sí, vemos también como una política de Estado que las personas que se encuentran privadas de libertad se encuentran aisladas y confinadas en celdas inhumanas. Así ha sido denunciado en la tumba donde se encuentra el general Baduel y donde se encuentra el capitán Caguaripano. Ya pasan dos meses sin que sus abogados y su familia puedan tener acceso a ellos. Es decir, no hay ningún tipo de comunicación y no hay ningún tipo de garantía de su vida. De hecho, la familia Baduel y la familia Caguaripano han estado pidiendo que se dé fe de vida con respecto a su condición. Recordemos que además, estas no son beneficios ni son condiciones graciosas. A nivel internacional, hay normas con respecto a la reclusión, hay normas con respecto al debido proceso que tengan acceso a sus abogados para que puedan defenderse. Vemos como los juicios están paralizados. A Caguaripano no lo han trasladado a su audiencia preliminar. Al general Baduel no lo han trasladado a tribunales. Su familia no sabe de ellos, no sabe cómo son los alimentos, no tienen luz solar, no tienen acceso a ventilación natural, no tienen ningún tipo de esparcimiento, sino que se encuentran aislados y confinados a las 24 horas del día en celdas, sin ventilación natural, sin iluminación natural, pero además sin ningún tipo de contacto con la realidad. Y esto es un tipo de tortura que se ha llamado la tortura blanca. Tenemos la situación de la tumba, pero también tenemos la situación del helicoide, donde hay presos políticos que han estado aislados por tiempo prolongado, como es en este caso Juan Requesen, pero como hemos denunciado en otros casos. También están los presos que se encuentran en la dirección de contrainteligencia militar en Boleita, que también denuncian a sus familiares militares que se encuentran en condiciones de aislamiento y confinamiento. Entonces también vemos cómo es una política sistemática del Estado violar los derechos humanos, no solo encarcelando a las personas que piensan diferente, sean civiles o militares, sino también sometiéndolos a tortura, no solo física, como se ha denunciado, sino a aislamiento y a confinamiento. El propio Lorenzo Alet, ayer a su llegada a España, decía que tenía algunas condiciones. ¿No explicaba cuáles eran esas condiciones que iba a tener que acatar tras su liberación? En el caso de los otros presos, ¿cuáles han sido estas condiciones? ¿Cuáles son las limitantes que les ponen? Por lo general, las medidas cautelares que se otorgan para dar esta libertad provisional tienen que ver con prohibición de asistir a actos públicos. Incluso, en algunos casos, se ha prohibido ir a lugares públicos. Otra de las condiciones es no declarar ante los medios de comunicación. Algunos tienen confinamiento en algún estado o tienen prohibición de salida del país. Lo cierto es que estas libertades no son, en realidad, libertades que los presos políticos venezolanos se encuentran sometidos a medidas restrictivas, a constante acoso y amenaza por parte del gobierno de ser nuevamente encarcelados. Recordemos, recientemente, en el caso de Raúl Emilio Baduel, el hijo del general Baduel, que salió liberado en junio, entre comillas, liberado, porque sigue con un juicio abierto, hace pocos meses, hace dos meses, fue secuestrado y torturado por el SEBIN. Es una conducta que se repite y que nosotros pedimos al gobierno nacional y a los organismos internacionales que desarticulen la inteligencia venezolana que se encarga de perseguir y torturar a los venezolanos que piensan diferente. Aquí lo que vemos es la intención de un régimen de perpetuarse en el poder sin asistirse de las vías democráticas y de las vías del Estado de Derecho. También en la llegada, Loren habló sobre los puentes que se han creado hasta este momento con España y le indicaba que eran puentes que a pesar de las condiciones que estaban en el país son puentes que se tienen que mantener debido a que no hay, o sea, hay muchísimos presos políticos a su alrededor. ¿Qué opina también de estas palabras de Loren para llegar a España? Que la libertad es lo que vale acá. Cualquier puente, cualquier gestión internacional que se haga para que un preso político salga del horror de la cárcel es necesario. Esa es la primera condición para cualquier tipo de transición, para cualquier tipo de diálogo o cualquier tipo de negociación que quiera hacer el gobierno nacional. Lo primero es la libertad de los presos políticos y salvaguardar la vida de los venezolanos. Recientemente han sostenido reuniones con representantes de España para esta liberación, para otras liberaciones. ¿Ha habido algún tipo de contacto? También hace una semana escasamente estuvo Bob Corker, el senador estadounidense que ha estado dialogando con el gobierno venezolano. ¿Ha habido encuentros con ellos? Por supuesto que los ojos del mundo y de Estados como puede ser España, Estados Unidos, Chile, Colombia, están muy pendientes de la situación de los derechos humanos en Venezuela y todos tienen canales con el gobierno para pedir que se respeten los derechos humanos en Venezuela y en eso la sociedad civil jugamos un papel importante porque vamos documentando ante estos estados cuál es la condición de los presos políticos venezolanos y cuál es la condición de derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias. Era parte de la información que nosotros podemos aportar hasta ahora. Recordemos que han sido las reacciones por el caso Lorenzaled que ya llegó a España las condiciones que indica que está bastante bien y bueno es también las reacciones que pudimos recoger nosotros hasta esta hora desde la ciudad de Caracas que le reportó para BP y TV Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería Visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas CAexport Envíos de carga aérea y marítima Deja todo en nuestras manos Estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility Ad Doral Salón Anispa Estamos ubicados en la 9566 Norwez Calle 41 del Doral Miami Miami Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.